¡Suscríbete al canal! ¡Aló ya me escucha Guadana! Sí, para que venga la caleta, hombre, que voy para Santo Domingo, sí, a atender la peladita, que me hace mi cafecito, me hace mi masajito, y me hace mi tontoncito, sí. Hombre, hazte después, que ya voy a salir en el jefe privado, hombre. Hágale. Ay, ojalá y el cabo no se entere de una cosa como esta. Ay, nos puede dejar en la calle a las dos. Good morning, la gallina turulanca ha puesto virgencita del perpetuoso correo. Papito mi rey, ¿por qué no me avisó antes que usted venía para acá, mi amor? Ay, ¿de cuándo yo tengo que poner a anunciar a la alma aquí, mija? Nosotros, usted piensa, mija. Que usted habla cuando los pollos mean. ¿Con quién peleo que solo muñecos veo? Atención, guagaña, atención, guagaña. Hágame el favor y tráeme una tijama de madera, sí. Una tumba. Y la acompañar con gladiolos, ¿de qué color la querés? Eh, rosadita, está moradita. Sí, morada, está bien. ¿Qué pasó, hombre? Explícame, hombre. Explícame, hombre. ¡Ah! No, no, deja el choc que esto no es una tarima. Papito mi rey, déjeme que le explique. Él es un... ¡Ah! No me veas con el mismo cuento que es un primo, que eso está más quemado, que la lloradera es el pachá. Él es un decorador, mi amor. Sí, yo soy el decorador, Paolo Di Baldi. Ay, déjeme explicarle. Ay, déjeme explicarle. Esta casa hay que ponerle unos toques porque está como muy opaca, muy oscura. Así que, fíjese bien, esto lo vamos a arreglar así como bello, precioso. Es decir, vamos a poner una cosa maravillosa. ¡Ay! Mire, 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 mire el árbol que le puse. Entonces, usted es el decorador. ¡Ay! Sí, el decorador. Esto está como que no sé. Guadaña, guadaña, guadaña. Atención, vamos a pasar el plan Titanic. Titanic. ¡Claro, se te está inflando agua! ¡Ay! ¡Bye! Mire, señor, déjeme explicarle. Dos horas después. Ojo, usted me hizo reflexionar. Y como todo en la vida hay que tener aspiraciones, le voy a presentar a una sobrina de parte de madre, la Chanke. Hola, tío. Hola. Él le va a ayudar a la decoración. ¡Qué lindo! ¡Ale! Ah, esto se acabó. ¿Todo bien? ¿Le pusiste crema? No, lo puse en oranje. Vino por lana y salió tranquilo. ¡Qué lindo! ¡Ale! ¡Vó! ¡Oh!